Leonardo Silva Revisorio 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 La conectividad. ¿A qué os hace pensar esta palabra? Según el diccionario de la lengua española, ¿la conectividad es la capacidad de conectarse o de hacer conexiones? Bueno, seguramente estáis pensando a la conectividad tipo conectividad social, como nos ha hecho hacer el selfie justo antes, y Twitter y todas estas historias, las redes sociales. Pero yo no estoy de este tipo de trabajo, yo soy bióloga. Así que conectividad social no me habla. Vamos a hablar de conectividad de poblaciones con los peces. La conectividad de las poblaciones se desarrolla gracias a los movimientos o el desplazamiento de unos animales que pertenecen a una misma especie entre varios sitios. Por ejemplo, las cigonias, que hacen migraciones muy, muy largas, están capaces de conectar el norte de Europa y Marruecos. Por plantas o animales que no se mueven tanto, que tienen una movilidad mucho menor, pueden utilizar trucos como el viento o las corrientes marinas, por los animales que viven en el mar claramente. Y eso les va a ayudar a desplazar las semillas o los huevos. Al final, la conectividad se puede representar con este tipo de esquema. Sería como una red. Un arrendo de cada punto representa los sitios que están conectados unos con los otros. Y las líneas serían estas rutas de migraciones, estos movimientos, desplazamientos que hacen los animales. Pero vale, ¿a qué sirve de verdad la conectividad? La conectividad es un fenómeno que ayuda a mantener la biodiversidad. Las poblaciones pueden aumentar así su resistencia y su resiliencia, es decir, su capacidad a adaptarse en caso de cambio del medio ambiente, como por ejemplo el cambio climático, que es uno de los más famosos ahora, que nos impacta bastante. Pero hay bastantes peligros, hay bastantes factores que pueden impactar el buen funcionamiento de esta conectividad. Y el ser humano tiene bastante importancia en eso. Eso es un esquema muy lindo, como podéis ver. Unos puntos que representan, vamos a decir, unos individuos de una sola población bien conectada entre ellas. Vamos a poner una pared. Eso se llama la fragmentación de una población. Y va a separar esta población única en dos o más poblaciones más pequeñas. El problema es que si la población más pequeña no es bastante grande, ¿qué va a pasar? Va a pasar que no hay más integración de nuevos genes, de nueva información genética. Y lo que ocurre generalmente en este tipo de momentos es lo que se llama endogamia o consanguinidad. Es exactamente lo que ha pasado con los Habsburgos, que no querían conectarse con el resto del pueblo, del bajo pueblo, han querido quedar dentro de la familia real. Y bueno, el último ejemplo de los Habsburgos fue Carlos II, que este pobre, con todo el problema de consanguinidad que ha tenido, no ha podido dejar niños. Así es. Parece al menos que el nuevo rey de España ha cambiado eso. En el medio terrestre podemos ver que este tipo de fragmentación puede ocurrir, por ejemplo, cuando se construye una ruta. Una ruta separa después dos hábitats. Y los animales, o lo que hay, no pueden más pasar de un lado al otro. Así que una cosa que podemos hacer para ameliorar y restaurar esta conectividad es crear, por ejemplo, este tipo de cosas, ecoductos, que son los puentes donde no hay ni peatonales, ni bicicletas, ni coches, sobre todo no, pero solamente tierra, plantas y árboles. Y eso permite reconectar estos dos sitios y probar de dar una buena salud a la conectividad. En el medio marino también existen varios tipos de problemas que pueden impactar la conectividad. Por ejemplo, las contaminaciones del medio ambiente, del medio marino, o las construcciones de infraestructuras muy grandes, y también, claramente, la sobrepesca. Yo voy a hablar un poco más de este tema, porque claramente yo conozco un poco más la pesca que lo resto. Por ejemplo, tenemos los peces que hacen migraciones, pueden hacer migraciones a pequeña o grande escala, pero utilizan otra manera de conectarse, gracias a lo que se llama la dispersión larvaria. Es decir, justo después de la reproducción, esos peces son pequeñas larvitas. Este pez súper lindo no hace más de un milímetro. Iba a pasar semanas o meses libre en la columna de agua, viajando por el mar, así, empujando por las corrientes marinas, hasta encontrar un sitio donde se siente bien, se va a sentar, va a crecer y reproducirse, dando así nueva información genética en la población y aumentando la calidad de la conectividad de las poblaciones. ¿Qué nos dice esta cosa? Nos dice que al final, los últimos estudios que se han hecho sobre este tema demuestran que al final las poblaciones pueden ser conectadas, las poblaciones de peces, conectadas a escala muy, muy grande, por ejemplo, a escala de todo el Mediterráneo, puede ser también a escala más grande. ¿Y eso qué implica? Implica que, por ejemplo, si vamos a pescar en la cosa de España, lo que hacemos, la sobreexplotación o no, no va a impactar solamente los recursos marinos de las costas españolas, pero los recursos marinos de todo el resto del Mediterráneo. Y eso es muy importante de tomar en consideración. ¿Por qué es tan importante? Conocer la escala de la conectividad y los patrones de esta conectividad nos ayudarán a proteger un poco todos estos fenómenos de conexiones. Y quizás implementar redes de áreas marinas protegidas, por ejemplo, para proteger esta conectividad que es tan importante. Y es tan importante porque los recursos marinos son muy importantes para el ser humano. Somos muy dependientes de eso. Es una fuente de comida para muchas personas en el Mediterráneo, en el mundo entero. Así que ahora, una cosa muy importante que hay que tomar en cuenta es que sería de verdad tiempo de conectarse también nosotros mismos o entre científicos, políticos, con el público para hablar de todo eso y para mejorar la calidad de la información. Y también para gestionar de manera más adecuada y súper eficaz nuestros recursos marinos que son comunes. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias por ver el video